Muy buenas a todos, soy el Cris, estamos buscando un nuevo vídeo de NBA 2K20 Modo, mi carrera Playstation 4 Hoy tenemos auténtico partidazo, ojito, contra los polan, 3 veces de Demian Lillard Auténtico duelo espectacular entre Demian Lillard y CristianX, de verdad, de auténticos locos Así que amigos, os dejo con el resumen del directazo que hice en Twitch.tvx2k Que fue una auténtica locura, si no me seguís por allí, os recuerdo que podéis hacerlo, muy 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 fácil Y además, de esa manera, podréis seguir en directo todos y cada uno de mis partidos de mi carrera Como en modo medir el manager, seguir en primicia todo lo que va a ocurrir días antes de que lo suba aquí ya después Resumido en Youtube. Así que amigos, vamos al vídeo Así que ahí estamos, 29-2 de balance, 15-17 para Portland Ellos se sitúan ahora mismo en la posición número 11 de la conferencia oeste Y nosotros seguimos líderes de la conferencia este y líderes de la NBA Vamos a ver qué tal se nos dan en Moda Center Juegar a los mis filas, sabéis que siempre se me da mucho mejor que jugar de local Ya lo viste en el anterior partido Que realmente anoto, creo que son 38 puntos por partido cuando juego fuera de casa Mientras que cuando juego en casa, promedio más o menos 28 puntos por partido La verdad que es una diferencia abismal Y es algo que ni yo mismo, sinceramente, esperaba, ¿no? Wiggins, la verdad que está impresionándome Ahí estamos con el quinteto titular Deme Lillard, CJ McCollum, Mario Sonia, Anthony Tolliver y Yusuf Nurkic Bueno, nuestra parte, pues vemos con el quinteto habitual Saltorice el primer balón para los Lakers Ahí estamos, con la primera posesión del partido Solo, pues el primer tirito en suspensión en verde, green Ahí va Deme Lillard, canasta Ahí no puedo meter la mano, eh Evita la segunda pronto y mira el banquillo Cerca más de canastas, no me gusta No me gusta lo que estoy viendo Falta personal de Anthony Tolliver Tiros libres Vale, Mario Sonia, buena defensa de Lebron Lebron, cuidado Meto la mano, uf, me la ha jugado ahí Cuidado que se corta ahí Lillard Y canasta de Deme Lillard Pata el partido, 6, eh Buen tirito, green Se la devuelvo Ojo, porque el pique es real, eh Mira que hace el Lillard Ojo Lillard Uf, voy a rebotazo De Lebron Bueno, la chapa La chapa Ojo que el pique es real Mira, 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 mira Voy a taponazo He intentado hacer un poquito ahí Pues lo que viene siendo un poquito ya malcados Por la espalda, ¿no? Pero me he llevado la chapa de Deme Lillard Uf Uf Vaya triplazo de Deme Lillard El pique es real, eh Tolliver Está CJ Buena defensa Está solo, tío, ahora Pues otro triplazo de CJ McCollum Cuidado, eh Que en modo acente eres un 14, eh Ahí va Mario Bien punteado Vámonos Solo de 3 Tri Tri Triple Green Eva Lillard Con ganas de jugársela Dentro No puedo pararle No puedo pararle Evanzoni Davis Primera asistencia El partido para mí Una defensa De la mañana de pase Uf Otra canasta de Deme Lillard, tú Tío Está Rodney Hood Deme Lillard El pique es muy real, eh CJ McCollum De 3 Pues si le flotamos, amigos Hoy el partido va a ser complicado, eh Está CJ Que se lleva esa buena defensa Vámonos Todo a correr Arby Quita algo Hombre Vamos Anthony Venga Claro Anthony Segunda asistencia Vamos 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 Anthony Davies Me regala la tercera asistencia Vamos Ah, pues no Se va Anthony Davies Estamos con Howard ahora Como en rebote Como en pase Para Meesa Para Meesa Lillard Green 13 puntos ya, eh 30 segundos por jugar Buen Robert Ray Rondo Rondo Solo De 3 3 3 3 3 3 Green Vamos A 3 puntos 16 ya voy ya, eh Oliver Vámonos Vamos 2 más 1 Let's go No, no, no Ahí está Vamos Ganamos de 8 Por cierto Cuando hemos vuelto del banquillo Ahora presionamos ahí a Demel Que te iré incómodo La clave Bien Punteado 88% Rebote Vámonos Y el mate Me quedo colgado Dos manos Mira que matazo Dos manos Ahí Me quedo colgado Vamos Uf, se cuela Lillard Buena defensa Vámonos Vamos Kyle Kuzma Cuarta asistencia 13 arriba Vamos Fijay 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 Buena defensa Vámonos Agucheos en Portland Agucheos en el modo acente El mate Quinta asistencia Mate de Marcos Cousins Tenemos el takeover ya disponible Pero no lo vamos a emplear Vamos a esperar un poquito Vámonos Vámonos Es que si empezamos a correr Lo tenemos hechísimo Ahí está Lillard de 3 Se sale Buena defensa Me paro en seco 3, 3, triple Green Lusuf Norkic Ahí Es que se la robo Uf 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 Vaya triplazo De Deme Lillard Partido muy largo Ahí estamos Green Otra más 28 puntos Como se nota Ese máquina en verde Insignan salón de la fama Clave Tío Este año Ahí va Lillard Oh Que chapa Que chapa Oh Kuzma de 3 Nada No quiere meterla No quiere abusar Vaya chapa Vaya tapón Seguro quien defiende a Toliver Lo ponéis a mí ¿Sabes? No sé No queremos meterla Toliver ¿Dónde va Toliver, tío? ¿Dónde iba Toliver? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno 30 puntos ya Y takeover de equipo disponible Vamos a activarlo ahora mismo Ahí estamos Ahí no era El Anzan y Davis antes, tío He equivocado Lillard de 3 Triplazo de Mel Lillard Este sigue a lo suyo, ¿eh? Este no tiene al partido Anzan y Davis Pide 3 Green Venga, vamos Esta asistencia Oh, Dios Ah, vale El triple de Mel Lillard Pero falta Zach Collins Así que ganamos la posesión nosotros ahora Pero ese triple Vale Ahí estamos Kyle Kuzma Dentro Ahí estamos Dos contra uno Anzan y Davis solo Pues octava asistencia Easy Money Uf, uf Lillard Lillard en verde Este hombre no hay quien lo paga Vale Se acaba el takeover Lillard de 3 Tío Otro verde Otro verde el Lillard Downfire Venga, Lebron Feddeway Dentro Nunca la falla, ¿eh? Nunca la falla Lebron Novena asistencia Pero el partido es muy largo Y Lillard está calentito Lillard de 3 Sigue calentito Deme Lillard ¡Qué locura, ¿eh? Ahí estamos Tri Tri Triple Green Ahora récord hoy de triples CJ Me han defendido por Lebron James Piedra Vámonos Vamos Vamos, Kuzma Fácil Doble, doble Solo No, se no va a entrar Subo, si entra Tri Tri Triple Tiempo Muerto Por la Let's go CJ Madre mía, tú CJ McCollum Dentro Rodney Pau Gasol No Rebote Lebron James Codo que a correr En la esquinita Ahí estamos Tri Tri Triple Como se nota que ahí las meto, ¿eh? ¡Oh! En el bloqueo Y canasta de CJ McCollum No perdona ni una Portland, ¿eh? Ahora mismo no perdona ni una Está Mario Arroba Lebron James Ahí va Lebron James De organizador Lebron James No sale Lila Está McCollum Que no perdona Otro verde Solo No quiere entrar la pelota Solo Tri Ah, no Pisando Vaya por Dios Creo que era otro triple Digo, igual hago récord hoy, ¿sá? Ahí va Lila No perdona ni una Lila No perdona ni una Lila, tío Puerta de atrás Yes La flotadora matadora Venga, va Venga, va Solo Tri, tri, triple Green Vamos Esperamos el pase Bien Bien No, me equivoco Me he equivocado, tío Cree que iba a cortar ganas Este mes Se ha abierto Se ha abierto Va, yo tío ahora Lila Pues falta mía 2 más 1 Me hace el gesto Me hace el gesto de Melila Tercera falta Cuidado Vamos Anthony ¿Qué está pasando ahora, tío? Otro verde Lila ¿Qué está pasando, tío? Tiempo muerto Buen bloqueo ¿No la quieres? Tri, tri, triple 50 puntos ya 1000 puntos en la carrera Let's go Venga Si no la meto yo Es que no la mete nadie 52 puntos, va Uf Venga Ahora Ahora es el momento Vamos Anthony Davis Tri, tri No, está pisando, tío ¿Por qué pisas, Anthony? Está pisando, es verdad No, me la estás pidiendo Si me la estás pidiendo Que te la robe Estás solo, Nurkic ¿Por qué ayudas? Bueno, Lila Se cuela Easy, ¿eh? Vosotros que estén Mi muñeco Defiende bien poco Vamos, Anthony Davis Venga 12 asistencia Va Uf Qué chapa de Anthony Se queda con la pelota Vámonos Solo Tri, tri, triple Green Ocho triples Récord personal Llega 53 Llego 55 Le estoy ganando el duelo No va a poder ser Pensad triple, tú Está solo ahí Nurkic Y vale Bronjoy Vamos Esa doble Cago el pop Entro 14 asistencia Let's go Me rotura ahí McCollum Verde 4 segundos Saca el partido 129 113 Ganamos a Portland En un duelo De titanes Amigos Un duelo De locos Ha notado 53 puntazos Demen Lillard 20 de 38 En tiros de campo 8 de 21 En tiros de 3 Y 6 Asistencia Por nuestra parte 55 puntos 14 asistencia 21 de 47 8 de 23 Fuimos ahí En señas de tiro Perfecto En señas de realización Tiene un montón 1,6 Multiplicado Dificultad Salón de la fama Máxima dificultad posible Como siempre digo 1949 VCs Que como siempre digo También nunca Están de más No sabes tirar ¿Me están diciendo? Y hasta aquí amigos El episodio de hoy Si os ha gustado Simplemente Reventa el botón de me gusta Posto con enteros Pase a los aparecidos No olvidéis suscribiros al canal Pero nada Que ya somos 93 mil suscriptores Auténtica locura Estamos a punto de los 100 mil Y os recuerdo Que se ven el sorteazo Muy muy top Cuando lleguemos A esa cifra Si es que llegamos Antes de fin de año Así que amigos De vosotros depende Amigos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chavales Chau